El mes de octubre va a ser un mes de movimientos y sobre todo de muchas explicaciones a nivel económico. El CEO económico saldrá a explicar la auditoría, en ese mismo mes estará la asamblea de compromisarios, que por cierto el señor Laporta y la Junta Directiva han pedido la suspensión por un tiempo del artículo 67 de los estatutos. Es muy claro y pide que la Junta Directiva debe hacer los mayores esfuerzos para llevar una gestión con un endeudamiento neto que no supere la cantidad resultante de multiplicar por dos el EBITDA, beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Y esto se hace con vista que si por estas cosas de la vida, teniendo en cuenta que todavía estamos en situación COVID, etc., hubiera otro mal resultado económico en los próximos presupuestos, pues evidentemente por estatutos tendrían que dimitir Laporta y los suyos y en un momento determinado convocar nuevas elecciones. Y para que esto no ocurra, pues les han pedido, ya están anunciando y diciendo que van a pedir a los socios y socias compromisarias de la próxima asamblea que suspendan, no supriman, sino suspendan ese artículo 67 hasta que el señor Laporta y su Junta Directiva pues hagan unos años de una economía saludable y saneada. Vamos a ver qué es lo que ocurre y vamos a ver si finalmente... Dicen que no va a haber ningún problema, pero vamos a ver qué es lo que ocurre porque yo actualmente ya no me creo absolutamente nada de nada. Y aunque esté muy fácil todo, pueda ser todo muy claro, hasta que no ocurra, no voy a decir absolutamente nada. Por cierto, estuve en el Camp Nou, me invitaron unos amigos y estoy viendo el Barça Levante. Y me dio una pena, tantos años trabajando en el mundo de la comunicación, en cabinas del Camp Nou y otras veces que he ido a ver partidos del Barça. Llevo algunos años que no voy porque con Bartomeu no quería ir al Camp Nou. Y me dio una pena ver el Camp Nou, me dio una pena tremenda. Está viejo, viejo, está con mallas que sujetan pilares de la propia estructura. Claro, ves que otros equipos ya tienen sus estadios nuevos, otros los están construyendo, otros los están remodelando completamente de última generación. Y dices, ostras, ¿y cómo vamos a hacer esto? Porque claro, Agustí Benedito, que es un tío muy inteligente, hace mucho tiempo dijo, señores, pensemos, pensemos. ¿Para qué queréis hacer una reestructuración en un campo que está vetusto y está antiguo? Lo tiramos, nos vamos a jugar a otro campo, a Montjuic, por ejemplo, que no pasa nada. Y te construyes en el mismo sitio el nuevo Camp Nou. Y ya está. Y lo haces de última generación. Y te cuesta más barato que hacer toda la parafernalia. De, oiga, vamos a hacer aquí los partidos o parte de las temporadas y las grúas y tal, como está haciendo el Real Madrid. A mí esto no me parece correcto. No porque vaya a pasar algo, pero no me parece correcto. Yo creo que la solución mejor a la economía de guerra que tiene el Barcelona en estos momentos es tirarlo completamente todo. Y hacerlo nuevo. Sale más barato. Sale más barato. Tenemos que estar unos años jugando en Montjuic. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. El señor Bartomeu decía que la pandemia había llevado a esta situación económica, al Barcelona. No, señor Bartomeu, no. Su pésima gestión nos ha llevado aquí. 1.400 millones de deuda. En un club que, si lo piensas bien, es uno de los mejores clubes del mundo, más ricos del mundo. ¿Dónde están esos miles de millones que debe el Barcelona? ¿Dónde se han despilfarrado? ¿Cómo se han podido volatilizar? 1.400 millones de euros. Cuando salía el propio presidente, ya expresidente afortunadamente, el señor Bartomeu, decía somos el club más rico del mundo. ¿Nos pagan más que a ningún club? ¿Y debemos 1.400 millones de euros? ¿Y dónde está ese dinero? Porque la pandemia, todos los clubs han tenido pandemia. Y todos se están recuperando sin ningún problema. Claro, a esos 1.400 hay que meterles casi 500, por Dembélé, Coutinho, Griezmann, todos los que vinieron y se fueron, y una serie de historias para no dormir, que evidentemente te ponen los pelos de punta. La pandemia nos ha hecho estar en una situación incómoda. Económicamente estamos en un mal momento, porque la pandemia, 1.400 millones de euros. Y somos el club, dicho por Bartomeu, el club que más gana de todos los clubs europeos. ¿Y dónde coño está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Si éramos el club que más cobrábamos, ¿dónde está el dinero? Pero, qué pena, de verdad, qué pena. Eso pasa por estar mucho tiempo, por parte de algunos, mirando a una parte del anfiteatro, y no a todos los lados.